Ejejeje Ejejeje Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio Del modo carrera con la Juve Y vamos a continuar, estamos en septiembre Acabamos ya el mercado del pasado episodio Y menudo equipo nos hemos montado Menudo equipo nos hemos hecho aquí en la Juve Hemos traído un portero de calidad Para sustituir a UFON, así que es verdad que están Pérez y Cessny, bueno Cessny ya no está Pero bueno está, Joris es mejor Tiene 4 puntos más en media que ambos jugadores así que Es mejor Después tenemos también el centro, hemos fichado En el centro del campo, hemos fichado a Paul Pogba El jugador que ya ha jugado en la Juve, se fue a United Y ahora ha vuelto y es jugadorazo Y además también hemos fichado un extremo derecho Top mundial Como es Salah, uno de los mejores jugadores De la pasada temporada Además también jugadores jóvenes que hemos traído Al equipo, hemos fichado a Tierney Hemos fichado a Giovanni Simeone y hemos fichado A Pavon Así que nos hemos montado Un muy buen equipo yo creo, aquí en la Juventus Y con este equipo vamos a intentar Conseguir el triplete, vale, los dos títulos de Italia Y por supuesto la Champions Champions donde hemos tenido algún problemilla Hemos tenido algún problemilla Se tropieza contra Valencia, espero que No nos cueste caro más adelante Habrá que verlo, vale, habrá que verlo Juegos contra Bolonia, vale, después En Bolonia tenemos a Nápoles Después en Nápoles, el Young Boys, la Champions ¿Este partido es en casa? Este partido es en casa, este partido Lo vamos a jugar, eh, este partido Lo vamos a jugar, vale, eh, vamos a jugar partidos fáciles Y jugar en casa contra Young Boys Considero que es un partido fácil Así que jugaremos ese partido contra Young Boys Pero antes, antes Tenemos dos partidos de liga Y el de Nápoles y el de Young Boys Son partidos que están muy seguidos Pero bueno, eso es lo que hay Vamos con los suplentes, vale, contra el Bolonia Y a ver que tal De momento creo que no hay ninguna baja en el equipo Ni en el once titular, ni en el suplente Y eso es bueno, eso es bueno, vale En cualquier momento van a empezar, pero De momento es bueno que no haya Marca Palacio Marca Palacio ¿Quién es Palacio? Sale Cristiano Por Giovanni Simeone Estamos perdiendo en casa contra el Bolonia ¿Esto es una broma? Y es Pots It's in the game Me acaba de ganar en Bolonia ¿Me puede explicar alguien esto? ¿Me puede explicar alguien esto? No tengo miedo de comprenderlo No Llevábamos cuatro victorias, si no me equivoco En seriedad Habíamos perdido contra el Parma Fuera Claro, ya me dirás El Parma es un equipo de mierda Pero bueno Nos ha ganado fuera Vamos a entenderlo Pero esto del Bolonia, no ¿Voy con los suplentes? Sí ¿Es mejor mi equipo suplente que el equipo del Bolonia? Sí ¿Por qué hemos perdido? No lo sé No, no lo sé No lo sé Tenemos mejor equipo que el Bolonia Y hemos perdido en casa No lo entiendo Yo, sinceramente No lo entiendo Igual alguno de vosotros lo entiende Yo no Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo No entiendo esta derrota No nos vamos a preocupar Acaba de empezar la liga Somos el mejor equipo de Italia Pero, pero molesta Molesta mucho Molesta mucho No tiene sentido Es que no tiene sentido Vale Estoy aquí con los ojeadores Ya lo estáis viendo ¿Tenemos un tercer ojeador o no? Este es el primer informe, creo Vale, este es el primer informe Que acaba de llegar ahora Día 27, ¿verdad? Es decir, que ahora mismo Día 27 Vamos a mandar al otro ojeador que tenemos ¿A dónde? ¿A dónde lo vamos a mandar? Tenemos uno en Italia Otro en España Y este ojeador es portugués Y tenemos a Cristiano Pues... No hay mucho más que decir Le mandamos a Portugal y ya está Vale, aquí montando una red de ojeadores Correcto Bien, pues vamos a ir al siguiente encuentro Al siguiente partido Jugamos contra el Nápoles Y por supuesto vamos a ir con el equipo titular Una cosa que voy a hacer es quitar a Cristiano de aquí Claro, es que no tenemos jugadores todavía Tenemos que quitar del banquillo a Bonucci, a Pogba, a Dybala, a Salah y a Cristiano, ¿vale? Del banquillo de los suplentes Así que hay que ir sacando, hay que ir sacando jugadores de la cantera para solucionar eso, ¿eh? Porque si Cristiano juega con los suplentes y después tiene que jugar con los titulares Y después vuelve a jugar con los titulares y... Y va a acabar quemado, ¿vale? Cristiano tiene mucha resistencia, veis que ya está perfecto, pero... Si fuese otro jugador tendría más problemas, seguramente Jugamos contra el Nápoles, ¿vale? Después de la debacle de... Iba a decir la debacle de Bologna No, 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 es que ha sido en casa, la debacle de Turín Contra el Bologna, eso sí Después de esa debacle... Partido gordo, partido contra el Nápoles Y de nuevo en casa Y ahora con los titulares, claro, los titulares si responden Marca Paulo Dybala Los titulares de momento si responden De momento, y digo de momento porque quedan 30 minutos de partido Douglas Costa el segundo Mertens mete el 2-1 Cuidado, 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 cuidado Cuidado el Nápoles 2-1, vale No, vale, vale, correcto 2-1, victoria frente al Nápoles Y tres puntos importantes, eh Tres puntos importantes porque este partido era de los golos Bien, vemos ahí la clasificación Malencia y Manchester se enfrentan en esta jornada Nosotros nos enfrentamos al Young Boys en casa Un partido a priori asequible Y por eso lo vamos a jugar Porque es un partido bastante asequible ¿Con quién vamos a jugar? Es una buena pregunta Voy a ver cómo está el equipo titular Y dependiendo de cómo esté Quizá jugamos con los suplentes, eh Y no en coña, eh Así que en la Champions Hemos tenido ya problemas en la primera jornada Nada, es que... Hay mucho tiempo hasta el siguiente partido Si el equipo titular está bien O medio bien Va a jugar Vale, el equipo va a jugar Ya está, jugamos con el equipo titular, vale Sin problemas Simplemente quería ver cómo estaban de forma Y están bien Vale, equipaciones estas Sí, profesional Lluvia Dime que puedo quitar la lluvia Oye, ¿por qué no...? Vale, vale Sí supe cambiar esto Lo que no supe cambiar son los horarios de los partidos, tío Es que sinceramente paso a jugar con lluvia Mira, chubascos Vamos a jugar con chubascos Vale, que... Creo que va a afectar menos Dificultad definitiva, como veis ahí En principio no voy a hacer ningún cambio, ¿no? En principio... En principio... En principio no vamos a quedar así Quizá que quitar a Simeone es buena idea Voy a quitar a Simeone, ¿vale? Porque todavía está un poco tocado Y... Tenemos a Pagón Que estaba sin convocar, lo vamos a meter Y fuera, pues con este equipo, ¿vale? De hecho, esto por quitar aquí el inning Está un poco cansado... Nada... Vale, ya ha sido solo los campeones dentro del partido Pero vamos a salir con nuestro once Contra el Young Boys Segunda jornada de la Champions Y a por la primera victoria Aquí veis ya el... Juventus Stadium Juventus Stadium, tío A ver... ¿No se llamaba ahora Allianz Stadium? Yo... Yo me pierdo... Yo con el nombre del estadio de la Juve me pierdo Yo tenía entendido que se llamaba Juventus Stadium Pero también tengo entendido ahora Que ahora se llama Allianz Stadium, ¿no? No... No lo sé, la verdad Si alguien sabe la historia real 100% Que lo deje... Que lo deje en comentarios Porque madre mía EA Sports It's in the game Vamos allá Claro que sí Pero... Pero... A ver... A ver... O'Harao O'Harao A ver, vamos a buscar a... O'Harao, ¿vale? Vamos a buscar a este jugador O'Harao, ¿vale? O'Harao, 77 de media 34 años, ¿vale? Y... Y sobre todo lo más importante Me gustaría ver sus atributos Tiro lejano 69 ¿Vale? Ahí está Tiro de primeras Desde su casa Y... Golazo Empiezo perdiendo contra Jaumois Madre mía Este juego es... Es sorprendente, tío No deja de sorprenderme nunca ¡Ojo! Vamos a dar un medio bala para Cristiano Cristiano Cristiano, no fallas, eh Claro, Cristiano no va a fallar, tío Lo más normal es que hubiese fallado O'Harao Que ha tirado desde 30 metros De primeras Con 69 Tiro lejano Y ha metido un golazo Pero Cristiano, en un mano a mano contra el portero Pues no va a fallar, evidentemente Pues ahí está Salah marcando el segundo Remontando este partido Jaumois Que vuelve a tirar Otra vez así De primeras Con un tío de 69 Tiro lejano Que buen balón de Cristiano para Pogba Pogba Pogba, reviéntala Toma, toma, parada que ha hecho el portero Adiós Silen al palo Y gol de Salah en el rebote Ahí está el 3 a 1 Estamos empezando a olear a Jaumois Y eso es bueno, eh Tengo ganas... Ahora mismo le tengo muchísimas ganas a este equipo, eh Bueno, entornada a Douglas Costa Y el tiro al medio Madre mía Madre mía, Cristiano va donde sea Busca la pelota Y la remata Y casi marca el estilo el otro Bueno, el portero, tío El portero es Dios Claro, es que no puede rematar Pogba Si han tirado Pogba Antes de que llegue el balón Es que eso No sé si ha sido un choque No estaba viendo, la verdad Pero si cae Pogba dentro del área Pues... Pues no podrá matar nadie En fin, vamos ganando 3 segundos a Jaumois Es que no sé Esa jugada del... El primer gol de Jaumois Es que no la entiendo Sinceramente Después, pues... Ha pasado lo que tenía que pasar Que estamos goleando a Jaumois ¡Hostias! Joder, he querido hacer el tiro raso Y... Parece que no me ha dado tiempo de darle Porque Douglas Costa ha tirado a la escuadra Menudo golazo de Douglas Costa Para firmar el cuarto Menudo gol de Salah Para firmar su hat-trick, eh Menudo carrera de pavón, eh Brutal Ha salido aquí Y revolucionó el partido Con esta carrera por banda Y esa asistencia a Cristiano Joder Cristiano... Cristiano es demasiado, eh Ahí Bernardeschi ha tirado fatal de cabeza Pero bueno, es que Cristiano es... Es un asco, ¿vale? Es un asco para bien, claro Porque lo tenemos nosotros Si fuese en contra Sería un asco para mal, ¿no? Pero teniendo los favores Es un asco... Es un asco para bien Es un asco bueno En fin, eh Ganamos si sale uno de Jaumois Es que no, no Es que... Es que... ¿Qué queréis que os diga? Es que ¿Qué queréis que os diga? Ahí estáis viendo El único tiro De Jaumois en todo el partido Es que... ¿Qué os puedo decir de esto? No, en serio ¿Qué os puedo decir de esto? Si alguien se quejaba De que yo me estaba quejando, ¿no? Si alguien decía que yo me estaba quejando No se ha dado algo Pues... Pues igual con esto entiende que... Que me estaba quejando por algo Me estaba quejando porque... Han hecho una jugada imposible Ha tirado de primeras Desde esa distancia Y ha metido un golazo O Arau O Arau Ha metido ese gol Con 69 de tiro lejano Y Jaumois El Jaumois Es que no ha vuelto a tirar en todo el partido Increíble En fin Eh... Dejemos eso a un lado Porque hemos goleado, ¿no? A este equipo Pero... Molesta 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 bastante Oferta de Canadá Ya van a empezar a llegar aquí Selecciones poco interesantes Tiene toda la pinta, eh ¿Qué selección... Cogeremos en este modo carrera? Vale, pues... Una puede ser la italiana Evidentemente Estamos jugando para la selección italiana Otra podría ser la selección portuguesa Ya le tenemos a Cristiano Y... Otra selección La brasileña, quizá Porque la brasileña Es una selección bastante potente Y tenemos un par de jugadores Por ahí brasileños Así que, sí Creo que podrían ser las tres selecciones Así, más... Más importantes, ¿no? A... A coger en este modo carrera No vamos a coger evidentemente La española Por razones obvias Ya tenemos a la selección española En el modo carrera de Madrid Aquí vamos a coger a otra Eh... Vamos con Tobinense Vuelve a la liga, ¿vale? Vuelve a la liga Después de golear a Jaumois en la Champions Y... Espero que vuelva a la liga Pero que los problemas no vuelvan Sí Sí vuelven Sí vuelven los problemas, tío La saña marca el 1-0 Dybala empata Y Bonucci se lesiona Pues toma ahí El completo, ¿no? Gol en contra Y lesión en la primera parte Bien Bueno, si ahora marca... No, no, no Insuano Insuano es el que tenía que marcar Insuano No, no, sí El factor casa El maravilloso factor casa El Inter a 7 Y el Inter a 7 El factor casa Y el Inter a 7 Muy bien No, no, muy bien Muy bien Dos días de lesión Bonucci Vale, es una tontería Y creo que tenemos ahora para un... ¿Puede ser? Efectivamente Hay un parado internacional Después partido contra Genoa Y el último partido De la primera vuelta Contra United Y fuera Es decir Problemas Y problemas Bueno, problemas contra Genoa Espero que no, que es en casa Pero... Puede que ganemos al Genoa Y después tengamos problemas, ¿eh? Y cuidado con la liga Porque el Inter se ha puesto a 7 Lo vuelvo a repetir 7 puntos Que no es poco, ¿eh? No, no, no Para nada Para nada Ahora mismo debería poner a los suplentes Pero es que me fío 0 Bueno, es que el partido es el sábado Y la Champions es el martes Sí, venga, suplentes Suplentes, me fío Ahora mismo Menos 2 De vosotros, ¿vale? Me fío menos 2 Eh... Pero vais a jugar Y si ganáis Pues... Subiréis la confianza que tengo en vosotros Los suplentes han perdido antes en casa contra Bologna Si pierden ahora contra Genoa El cabreo El cabreo va a ser brutal Bernardeschi el primero Bernardeschi el primero Por ahí vamos bien Por ahí vamos bien, Bernardeschi Marca el segundo Y vamos a ganar a Genoa Por ahí vamos bien Por ahí sí Por ahí sí 2 a 0, victoria frente a Genoa Así sí Vale, la confianza ha subido de menos 2 a 1 Vale, ha subido 3 puntos la confianza Eh... bien, bien, bien Bien, vale, bien Era un partido fácil Era un partido en casa Era un partido que teníamos que ganar Igual que el de Bologna Contra Bologna no han ganado Pero ahora sí ¿Vale? Vamos a darle un voto de confianza A este... A este equipo suplente Veruato El tiempo que juegas El tiempo que juegas es... Es que no deberías estar en este equipo Veruato Deberías estar pues... Pues cedido O traspasado Pero no... No... No deberías estar aquí El problema es tuyo Por quedarte ¿Este jugador recibió alguna oferta? Pues tampoco lo sé Igual la culpa no es suya, eh Igual la culpa es de que no ha recibido ofertas No lo sé Partido... Contra el Manchester United De Manchester United Donde han jugado Pogba y Cristiano Entre otros Entre otros Creo que... Creo que no hay ningún jugador más de este equipo Que haya jugado de United No es poco, eh No es poco Cristiano y Pogba Dos de los jugadores más importantes de la actual plantilla El United Que ha ganado el Valencia Y que ha ganado John Boyce Ahora mismo, claro, eh Claro líder del grupo Y claro rival, eh Por el primer puesto, eh Con nosotros Marca Alexis Sánchez Minuto 18 El United que además le ha quitado aparejo al Valencia Muy bien Claro, nosotros le quitamos a Pogba Y ellos le han quitado aparejo al Valencia A Valencia Estamos perdiendo, tío Vamos a empatar esto, por favor Una derrota no es buena Uy, 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 uy Marca el segundo, Williams Marca el segundo, Williams Problemas Si ya teníamos problemas con la derrota contra Valencia Con esta derrota contra United Los problemas Solo van a más Hemos recortado dos puntos al Inter Se pone a cinco Pero... Pero problemas Problemas en Champions, eh Problemas gordos en Champions Dos derrotas en tres partidos Problemas gordísimos Hay que ganar A ver, también hay que decir Que la segunda vuelta va a ser más fácil Pero... Eso no nos soluciona nada, eh Que sea más fácil no soluciona nada Hay que ganar los partidos En la segunda vuelta Tendremos que jugar fuera contra el Young Boys Un partido que, aunque es fuera Yo creo que podemos ganarlo Porque Young Boys es bastante inferior Y después jugamos en casa contra Valencia Y jugamos en casa contra Manchester United Así que... Vamos a intentar... Vamos a intentar aprovechar eso Bueno, vamos a intentar... No... Es que tenemos que ganar a Valencia Tenemos que ganar a... A United Y hay que rezar con ganar al... Al... Al Young Boys, eh Es que hay que ganar a United y al Valencia Y rezar con ganar al Young Boys Y ni aun así nos aseguramos ser líderes del grupo Ni aun así nos aseguramos ser líderes del grupo Porque el United ha ganado al Valencia Pero donde se jugaba ese partido Jugaba el United en casa porque se jugaba... Si el United estaba jugando fuera ese partido Eh... El United está... Es líder prácticamente El United ha ganado 3 partidos ¿A quién le ha ganado fuera el United? Vale, el United ha ganado fuera el Young Boys Ha ganado en casa al Valencia y a la Juve El Valencia tiene que devolverle esa derrota Porque si el Valencia no le devuelve esa derrota No dependemos a nosotros para ser líderes De hecho no dependemos de nosotros Dependemos de que el Valencia gane al United Eh... Problemas 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 Muchos problemas los que estamos teniendo en Europa Y... Yo ya estoy pensando simplemente en clasificarnos Aunque sea como... Como segundos Jugamos contra el Empoli Y por supuesto equipo titular A ver si somos capaces de ganar fuera de casa algún partido Sería maravilloso ganar fuera eh E-Sports Marca Cristiano Está pasando por ahí un coche con la música todo a volumen Vamos a cerrar aquí un momento Y estamos ganando con ese gol de Cristiano El bicho del animal Primera parte de momento 0-1 Es nuestro este partido de momento Y Marca Tibala Claro 0-2 Venga vamos a ganar fuera tío Y ahora ahora Estaba costando eh Estaba costando ganar fuera Y vamos a ganar al Empoli Claro al Empoli Hombre ganar al Empoli nos puede servir para... Para no sé Para hacernos una idea de que igual a Jaume Boys también le ganamos ¿no? El Empoli y el Jaume Boys andarán por ahí eh Puede que incluso el Empoli sea el mejor equipo De Ziglia ostenta de media Bien... Bien quedan por ahí unos cuantos por subir Vendancourt, Tierney, Giovanni Simeone Y alguno más que habrá 5 puntos nos separan ahora mismo del Inter El tercero es el Torino El cuarto Udinese El quinto el Bolonia Y el sexto la Sampdoria ¿Qué clasificación de la serie es esta? Vale, vale, ya ha subido el Nápoles Ya ha subido la Roma Falta por ahí la Lazio también El Milán Bueno, ya subirán Y si lo suben me da igual El problema ahora mismo es el Inter Cagliari Cagliari Y tres días después United Pues no podemos ir con los titulares Porque hay muy poco tiempo entre un partido y otro Es que si antes hablábamos de sábado-martes Ahora hablamos de domingo-miércoles Que es la misma distancia Poco tiempo, hay muy poco tiempo ¿Por qué no tenemos la suerte De que nos pongan un partido el sábado Y el siguiente es miércoles, tío? ¿Por qué no tenemos la suerte De que nos toca jugar Liga el sábado Y Champions el miércoles? ¿Por qué no tenemos esa suerte? Bueno, no lo sé No lo sé, pero no la tenemos Tiene un partido cada tres días Y en esta situación Hay que ir con suplentes Aunque estemos ahora mismo En este momento A ocho del Inter Es que a ocho, eh Se dice pronto Los suplentes han ganado antes Y sinceramente confío en que ganen ahora Venatia, Venatia, Venatia Me estás dando la vida Me estás dando la vida, eh Porque si no ganan Cagliari Vamos a tener muchísimos problemas Ya no solo en Champions Sino también en la Liga, eh Venatia de momento ha marcado ese gol Giovanni Simeone Ahí está, ha marcado el segundo No sé si es su primer gol, eh Quizás Cuidado Serna Serna, Serna, Serna Tranquilo Marca el penalti Pero tranquilo Porque ganamos nosotros Ganamos la Juve Ganamos nosotros la Juve 2 a 1 Y aquí estáis viendo la clasificación De la primera vuelta de la Champions ¿Cuál es el resumen de esta clasificación? Que hemos jugado un partido en casa de tres Es el resumen que podemos hacer el Valencia No es mejor equipo que nosotros El United Yo creo que estamos un poco por encima El United también Y el resumen es ese Estamos ahora mismo con tres puntos En tres partidos Porque solo hemos jugado uno de los tres en casa Creo que es así como lo podemos resumir Ojo, David Fontana Ojo, David Fontana Es que estoy mirando a los jugadores para entrenar Podríamos poner a Cristian, pero... No, podríamos poner a Cristian, pero me da a mí que vamos a pasar Vamos a poner a Fontana Quería mirar el potencial, ahora lo vamos a mirar Vamos a mirar ahora el potencial de este jugador Pero oye, si tiene tanta media Tiene que ser bueno Si tiene 62 de media Nada más entrar en la cantera tiene que ser bueno Bien, vamos a mirar el potencial de este jugador Y con eso dejaremos el episodio de hoy El siguiente lo empezaremos con ese partido contra United En el que nos jugamos mucho Es que si no ganamos a United en ese partido Eh... O el Europa League Así de claro, eh Si no ganamos a United en ese partido Va a oler muy fuerte a Europa League 82-94 82-94 Bastante bien, medio izquierdo, italiano Bien, bien, bien Jugador interesante ese, eh Ya lo veremos también, aquí 61 de media El lateral que habíamos visto Lorenzo Fontana Joder, ¿qué pasa con los Fontana, tío? David Fontana y Lorenzo Fontana Pues... Los dos Fontanas que van con muy buen potencial Este mejor potencial incluso que... Que el anterior, ¿no? 85 mínimo 94 máximo Eh... Pinta bien, pinta bien, eh Están... Bueno, ahora haré limpieza de la cantera Pero lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós